qué te cuento talía enciende las redes sociales en traje de baño hola a todos pues que les cuento la intérprete de desde esa noche enamoró con un vídeo desde la alberca luciendo una escultural figura no es una novedad de que la cantante mexicana talía posee una de las figuras más cuidadas y esculturales del ambiente artístico a pocos meses de cumplir 50 años la también actriz no teme a las críticas en las redes sociales y se muestra tal y como es en su cuenta de instagram con sus 17.6 millones de seguidores en lo profesional talía se encuentra más vigente que nunca este viernes participó en un gran evento de música latina que dura tres días y que se transmitirá en vivo a través de tiktok pero no estará sola sino junto a más de 60 artistas consagrados como tini esto es el daddy yankee airbag y mau y ricky montaner talía en conjunto a majo láser carlos vives dana paola y sebastián yatra integran el ive up del fin de semana en un festival en el que el hip hop y el trap argentino serán protagonistas con una figura como maría becerra que a y se ven cainé entre muchos para distender talía compartió un vídeo para continuar promocionando su último hit mojito yo todos los fines de semana del verano con hashtag mojito en mano comentó y les pregunto a sus millones de fans donde quieres tomarte un mojito estas vacaciones comenta abajo y te leo en el clip la esposa de tom y moto la posó sobre un inflable de un beso luciendo un colorido traje de baño el post cosecha 35 mil likes y más de 500 comentarios en tan sólo pocas horas por la pandemia en casa no queda otra ella con su cuerpazo y maravillosa fueron sólo algunos de los comentarios de sus fans pero bueno tú qué opinas de estas increíbles fotos de talía escríbelo en los comentarios y espero que este vídeo haya sido de tu agrado y si fue así regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para estar al día con todo lo que pasa con tu artista favorito yo soy 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 hace el próximo vídeo y